Comunicación con Francisco Osorio, que integra esta asociación gremial, para preguntarle cuál va a ser el impacto mañana en Tucumán del paro. Osorio, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día para usted, por eso bien, señor Alex. Cuénteme, Osorio, ¿por qué deciden sumarse a la media de fuerza por un lado y cómo va a ser la metodología que van a llevar adelante mañana en Tucumán por el otro? Bueno, primero es una decisión del Consejo Directivo Nacional de la FGT ante las medidas económicas que tiene el mando del gobierno de Javier Miguel. Esto, digamos, y el tratamiento de la ley base, bueno, ahora que está mencionado, nosotros creemos que todo, y el Consejo Directivo, y bueno, en particular nuestro secretario de la FGT, el compañero Andrés Rodríguez, que el secretario general de UPCN, que no, hemos decidido tomar la medida, se ha tomado la medida en todo el país, digamos, creemos que esto va a ser contundente, pero cuando nosotros hablamos de contundente no es para hacer un daño, sino para que haya una reflexión del otro sector, que podamos hablar, que podamos dialogar y que podamos llegar a un consenso acá, cuando los órganos de campaña eran vamos contra la casta y la casta parece que ya no jubilados, los trabajadores que quedaron sesantes, los trabajadores que cada vez quebramos menos, los jubilados, las pymes, todos, entonces, digamos, no queda otra alternativa y esto es por ahí que se entienda. Cuando un sindicato o una organización gremial, o en este caso la Confederación General del Trabajo, decide tomar una medida de fuerza, es porque no hay diálogo, porque es la última medida que puede tomar, porque la verdad es que a nadie le gusta estar trabajando en función de un paro, no viendo cómo vamos a mejorar la situación del país. Justamente esto, Osorio, que usted marca, tiene que ver con lo que por ahí vienen diciendo desde el gobierno nacional, que esto solo busca dañar, y también unas declaraciones en el mismo sentido que tuvo el propio gobernador Jaldo, diciendo, para mí esto se sale trabajando, no realizando un paro. ¿Qué opinión le merece a usted como líder sindical en las palabras de uno y de otro? Mire, primero, digamos, las palabras del presidente Mirai normalmente son por su vista, pero digamos, así que un día dice una cosa y otro dice otra, pero el ataque constante hacia las organizaciones sindicales es desde el primer día. Ahora, creemos que esta política, si fuese un ataque a los dirigentes gremiales no habría problema, acá está atacando a la gente, está atacando a los jubilados, digamos, cuando nosotros vemos que hemos perdido el poder adquisitivo, pero esto lo perdimos no solamente los trabajadores estatales, porque nosotros hablamos de un paro de las CGT, abarca a todos los sectores, cuando los jubilados, cuando los trabajadores hemos perdido el poder adquisitivo, y la verdad que no nos queda otra. Y cuando no hay diálogo, porque acá se planteaba que iba a haber diálogo, que iban a cambiar los modales, las formas, y un montón de cosas. Y la verdad que nosotros vemos que lo que menos hay es diálogo, lo que menos hay es comunicación y lo que menos hay es interlocutores. Con respecto al gobernador de la provincia, tiene que entender que este no es un paro a Waldo Jalbo, es un paro de una política nacional que está afectando a todo el país, y a los turmanos mucho más. Entonces, digamos, y él creo que está haciendo gestiones en función de aminorar ese daño que está ocurriendo. Entonces, creo que tiene que entender que este no es un problema con Tucumán. Nosotros en Tucumán podemos tener discusión salarial, podemos tener más o menos, nos puede gustar o no lo que se concede en los aumentos salariales, pero tenemos un diálogo y tenemos una comunicación. Creo que este paro tiene que entender el gobernador que no es en contra de la provincia, sino es para salvar no solamente a Tucumán, porque acá no es solamente que atacan a los trabajadores, atacan al sector privado, atacan a los jubilados. Entonces, acá también viven jubilados, viven sectores de la conducción, de los distintos ámbitos del trabajo. Entonces, nosotros cuando la CGT decide una medida de fuerza es en protección de todos los trabajadores, los jubilados y de las pymes. Y la verdad, la provincia tiene que entender que esto no es un problema con Tucumán. Cortito, Osorio, por ejemplo, mañana, de los afiliados a UPCN, ¿de qué organismos estamos hablando que no van a tener atención al público, como para que la gente sepa? No, nosotros nos abarcamos desde una comuna rural hasta una escuela con el personal auxiliar. Desde obras públicas hasta los distintos ministerios que son de la provincia. Nosotros estamos trabajando, lamentablemente estamos trabajando en función de que nuestros compañeros entiendan la necesidad de parar. Sabemos que vamos a perder un día, pero es ganar en derecho. Nosotros lo que estamos perdiendo acá es cuando se plantea la pérdida de los convenios colectivos de trabajo, cuando se plantea la pérdida de la licencia por maternidad, de las jubilaciones. Entonces, nosotros sabemos que hoy nos toca salir a la calle. No salir a la calle. Tomar un día y hacer un día de protesta sin presencia en los lugares de trabajo. Y nosotros creemos que este paro va a ser condomente en cada uno de los lugares, independientemente de que mañana seguramente con los compañeros de la Comisión Directiva y con nuestro secretario general de Ocine Feche, que estaremos monitoreando la situación de nuestro sector y de los otros ciudadanos también. Pero creemos que en el Estado va a ser contundente, independientemente de las posiciones de los otros compañeros y otros sindicatos. Nosotros vamos a tratar de ser lo más contundente posible y de que ningún trabajador esté en su puesto, pero no porque no quieran estar, sino porque es una forma de demostrarle al Gobierno Nacional de que no estamos de acuerdo con estas medidas. Gracias, Osorio. Muy amable, como siempre. Buen día. Gracias, Osorio. Que esté bien. Hablábamos con Francisco Osorio, que es el secretario de Organización de UPCN. Y atención...